¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival. ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso para recibir la primer premio a la iniciativa de Orival, Silvia Moreno! ¡Fuerte el aplauso!